Hola gente bonita, que bueno que estén otro día más aquí acompañándome ¿Se acuerdan que les enseñé cómo secaba yo la carne? Hoy les voy a enseñar cómo la preparo Miren, aquí tengo la carne seca, tengo 7 huevos Tengo también 5 jitomates, 3 chiles serranos, un puñito de chile de árbol Un diente de ajo, cebolla También aquí tengo un puñito de cominos y tantita pimienta negra Sal, la que necesaria que ocupemos Y ahorita van a ver cómo lo vamos a preparar Yo voy a empezar poniendo a asar los jitomates, los chiles, cebolla y ajo Estos si tardan un poquito en asarse Estos de árbol, estos no, estos se asan más rápido Estos hay que cuidarlos porque luego se nos pueden quemar Estos rápido están Miren, rápido asan Estos ya los voy a sacar, ya estuvieron Y estos pues aquí se dejan otro ratito en lo que se asan Ahora voy a partir la carne en pedacitos Este, a mí me gusta hacerla esta cuando no está todavía muy seca Le da un sabor muy bueno Pero si a ustedes les gusta pues bien seca la carne La pueden dejar secar más O también ya la pueden comprar, ya también venden carne seca Ahora hay que voltear también los jitomates No se nos vayan a quemar Ya acabé de picar la carne, ahora ya voy a sacar los jitomates y los chiles Porque miren ya están bien asaditos Antes de que se me vayan a asar de más, se me vayan a quemar Pues ya los saco mejor Ahora voy a poner a calentar la cazuela Hay que ponerle tantito aceite Hay que dejarla que esté bien caliente para ahorita ahí poner a dorar la carne Ya voy a poner la carne, ya está caliente Aquí hay que irla dejando que se vaya friendo Mientras voy a poner los huevos en un plato Estos yo los voy poniendo en un plato para ver que todos me salgan bien Como son de los que les fuimos a sacar ahorita a las gallinas Pues hay que ver si están bien, si salen buenos Si ya uno va viendo aquí en el plato Los huevos dependen de las gallinas Porque si ven estos son colorados, se les llama aquí Y hay otras que también los ponen blancos Ya depende de la gallina Estos son de una ponedora que tiene ahí mi mamá Y pues está bien hartos huevos Estos hay que batirlos poquito Ya para estar listo, para ahorita que la carne ya esté dorada Ahí se le pone A esto no hay que echarle sal Porque ya ven que la carne seca Ya tiene sal A esa se le pone sal cuando uno la va a poner a secar Hasta que uno le echa el chillerito Pues ya ve si le falta sal o si está buena Mientras se está dorando la carne Voy a ir también moliendo el chile Para ya tener listo todo Aquí voy a poner los de árbol El ajo La cebolla Los chiles Hay que quitarles la patita También si quieren le pueden quitar tantito la pielecita Si está muy quemado Y si no pues así lo pueden echar También da muy buen sabor así También el jitomate hay que quitarle tantito También da el sabor muy bueno pero Es para que no se vea tan Prietita la salsa Aquí también hay que ponerle la pimienta Y los cominos Hay que ponerle el agua Hay que molerlo Acuérdense que no le pongo sal Porque ya tiene la carne Y hasta que veamos como está Pues ya le ponemos o así lo dejamos Ya hay que ponerle el huevo a la carne Este hay que tratar de ponérselo bien regadito Que le caiga huevo a toda la carne Para que quede bien bueno Toda bien llenita de huevo Aquí hay que estarle moviendo Para que se cosa bien parejito todo Y para que pues todo lo agarre bien el huevo Lo que no le cayó pues ya Le menea uno y ya se le pega Ya estuvo la carne con el huevo Miren Ahora hay que ponerle ya el chilito Este aquí hay que dejarlo que hierva Para que agarre buen sabor El chilito huele Ay que va a estar bien sabroso Miren ya está Ya está hierve y hierve Ahora sí voy a probar A ver si está bueno de sal Le falta muy poquita Hay que ponerle ya poquita La que le falte Y ya con esa va a estar buena Ahora sí ya voy a sacar la cazuela Me voy a ir poniendo a calentar también Unos frijolitos que tengo ya aquí fritos Para que estén calientitos ahorita Para almorzar Ya en lo que se calientan bien los frijolitos Me voy a hacer unas tortillitas también Ya para que esté todo listo Para ahorita almorzar ya Con tortillas recién hechas Bien buenas ¡Gracias! ¡Gracias! bueno ya está el almuerzo listo ya me voy a servir miren que sabroso se ve me voy a servir también unos frijolitos aquí por un ladito una tortillita recién hecha para almorzar huele bien rico y ahora si pues a probar quedó bien bueno está bien bueno y picocito así como a mí me gusta este almuerzo ojalá y ustedes lo pueden preparar en sus casas este es típico de aquí de Michoacán si ustedes vienen acá para estos rumbos de Michoacán si llegan a comer por acá pues en muchos lugares lo venden y queda bien bueno ojalá y lo preparen les mando saludos de la cocina en el rancho gracias 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 Gracias.